Yo vengo con todo el background de mis antecesores, que lo hicieron muy bien. El equipo que hemos hecho ahora, creo que nos hemos entendido a la perfección y teníamos los mismos objetivos. Y lo que estoy más orgullosa, en realidad, es de haber podido servir a la medicina interna. La verdad es que estoy agradecida por aquellos que me eligieron, porque se ven las cosas de otra manera y se entiende. Y creo que los resultados que hemos podido tener es precisamente que todos nos hayamos concienciado que somos importantes para los pacientes crónicos con varias enfermedades y que tenemos que virar para hacer las cosas de otra manera y para ser más útiles a los ciudadanos, a los pacientes y al sistema.